La UMPAS le recuerda a la comunidad universitaria que hasta el 30 de noviembre de 2016 se encuentra abierta la convocatoria anual para inscripción a becas internas 2017, destinadas a estudiantes de las carreras de grado y pregrado de esta universidad. Las fechas de solicitud de becas para ingresantes al CIU 2017 se informarán a comienzos del ciclo lectivo de ese año. La UMPAS, la revista de Política, Derecho y Sociedad de la Universidad Nacional de José C. Paz, realizó su presentación oficial. Como actividad inaugural se organizó un panel de debate titulado Universidad, Comunicación y Espacio Público, del que participaron Mauro Venente y Diego Cono, codirectores de la revista Bordes, y el rector Federico Tea. La UMPAS celebró una jornada de formación sobre discapacidad en el marco de acciones tendientes al fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar el acceso a la educación superior y la igualdad de estudiantes con discapacidad. La apertura del encuentro fue realizada por el secretario académico Gonzalo Codelia, quien estuvo acompañado por la coordinadora de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, la licenciada Marcela Méndez. Además participaron de dos paneles de discusión sobre la temática, destacados disertantes como Sandra Katz, María Eugenia Almeida, Gustavo Goyochea, Juan Seda y Eliana Ramos. En el marco del sexto encuentro nacional del Foro Hacia Otra Economía a realizarse en la provincia de Catamarca, la UMPAS organizó el preforo Prácticas Económicas y Sociales para Otra Economía. La actividad se realizó el sábado 5 de noviembre y contó con la presencia de la comunidad académica y diversas organizaciones sociales de educación, trabajo, producción y cultura de la región. Se realizó la presentación del libro Malestar de Educador de Emiliano Naranjo. El texto trata sobre la experiencia de vida del autor en el sistema educativo como persona con discapacidad y su lucha por la igualdad de derechos. La presentación se desarrolló con un panel integrado por el director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte, Leonel Tesler y el director del Departamento de Deporte y Recreación, Santiago Trinchero, junto al propio Emiliano Naranjo.